Hola, ¿cómo les va? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un maquillaje de día. Así que voy a comenzar aplicándome esta base que tengo acá y con este pincel de fibra sintética. Vamos a poner un poquito y vamos a pasar por todo el rostro. Recuerden que la base que ustedes elijan tiene que ser acorde al color de su piel. Vuelvo a recargar. Y una vez que terminé con el rostro, voy a aplicar en los párpados, ya que hoy voy a trabajar un poco los ojos. Una vez que tengo aplicada la base, miren, quedó refresca. Recuerden que la base lo que hace es unificar el tono de nuestra piel. Vamos a elegir tonos para los párpados neutros. El primer color que voy a colocar es un color vainilla de esta paleta. Entonces, muy suavecito sobre el párpado y también hasta por donde está nuestra ceja. Aplico la sombra. Lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Y una vez que tengo ambos listos, voy a proseguir para colocar el otro color. Recuerden que este maquillaje es un maquillaje súper rápido, que lo pueden utilizar tanto para una reunión, una salida con amigas, para ir a la oficina. Así que la idea es que no quede muy cargado y que sea algo súper rápido para aquellas que no les gusta mucho maquillarse, que tienen poco tiempo. Intentaré hacerlo en menos de 10 minutos. Vamos a ver si se puede. Y elegí un tonito más oscuro para lo que es la cuenca del ojo. O sea, trabajamos así de esta manera. Y en esta parte de acá, donde termina mi ojo, hacemos una B. O sea, de esta manera. Y en esta parte de acá, donde termina mi ojo, hacemos una B. Bueno, lo mismo con el otro ojo. Bueno, lo mismo con el otro ojo. Este es un pincel de profundidad. Y acá tenemos la B. Bien. Finalizado la aplicación de las sombras, voy a agarrar un lapicito marrón y voy a tratar de hacer un delineado súper fino, casi sobre las pestañas. ¿Sí? Ahí quedó el primero. Y ahí quedó el segundo ojo. Para darle un poquito de protagonismo a la parte donde termina mi ojo, lo que elegí es esta sombra negra. Si no tienen sombra negra, pueden seguir haciéndolo con el lápiz marrón que yo utilicé anteriormente. Y si les parece mejor la idea de que terminen en color negro, pueden utilizar un lápiz negro que tengan para delinearlo. Yo, en este caso, lo hago con la sombra. Una vez que termine con el delineado de ojos, voy a agarrar la máscara de pestañas y de esta manera, peinándolas desde raíz hacia afuera. Miren cómo cambia un ojo del otro. Hacemos lo mismo para el ojo izquierdo. Y como estoy utilizando de esta forma, para peinar las de abajo. Una vez que apliqué la máscara de pestañas, voy a ir por el corrector de ojeras. Que acá lo tengo. La idea es hacerlo si tenés un pincelito para que sea, digamos, para las ojeras en sí. También lo podés hacer con una esponjita, como mostré en videos anteriores. O si no, también puede ser con los dedos. Yo, en este caso, lo voy a hacer con los dedos para aquellas personas que no tengan el resto de los productos que mencioné antes. También vamos a estirarnos un poquito más de lo que es la ojera en sí. Y con pequeños golpecitos, voy a trabajar esta parte que es una de las partes más sensibles que tenemos. Bien, una vez que apliqué el corrector, elegí... Para darle luz, para que sea mucho más natural, este color de rubor, que lo pueden aplicar de dos maneras. De esta manera... O si no, voy a cargar poquito, riéndose. Y miren qué lindo que les queda. Una vez que terminé con el rubor, voy a utilizar un brillo para mis labios. Miren, qué lindo. Bueno, así que fue en menos de 10 minutos, como les prometí. Simple, práctico. Para aquellas que les guste maquillarse, para las que quieran levantarse y hacerlo súper rápido. Espero que este tutorial les haya gustado, que sea de su agrado. Y bueno, nos estamos viendo en nuestro próximo video. Que estén bien. Les mando un beso enorme.